Yo quiero seguir dormiendo. ¿Quieres seguir dormiendo? Duérmete pues. Aquí está, mira a gusto la camita. ¿Por qué no? ¿Eh? ¿Por qué no? ¿Y qué quieres? No quiero nada. Pues para que duermas, corazón. Mira las hormigas, Mónica. ¡Ay, no! ¡Ay, Mónica! ¿Sabes qué? No tiene que ser. Tápate ahí, Ninel Conde. ¿Cuál es nuestro nombre? Pues tápese ahí. Anda muy sexy. Ándale. Tápese la blusa ahí. Ya me quiero ir a dónde. ¿Qué mejor lugar que este tienes? Dime un lugar mejor que este. Dime un lugar mejor que este. ¿Por qué no abre la puerta, por favor? ¿Quieres dormir? No, no quiero dormir, pero, tío... No sé qué me queda. ¿Qué es? Sí, no voy a meter. Pero no vengas con ese coraje, con ese humor, con... Eso no lo vas a meter. A mí no me vas a ir a la casita de hormigas. A seguir con lo mismo. Voy a seguir con lo mismo. Pero no sé de qué es algo. Pues, si quieres dormirte aquí este día. Entonces... Este día nomás, no. Así que... Este día nomás, no. Ya puedo sentar ahí, a ver. Había 300.5 millones de hormigas. Seguirá viendo. Ya sé. Pero tú traes todas las hormigas. ¿De dónde te las trae, Mónica? Yo que voy a saber... ¿Tus amigas o qué? Así me siguen desde que nací las hormigas. ¿No que te picaba una hormiga y hasta el doctor ibas? No, son las otras pequeñitas. Esas no me pican. ¿No? O sea, ¿a poco hay más pequeñitas que esas? Esas son más grandes. Ah, ¿más pequeñitas que esas te picaban? Sí. Sí. Ay, serían piojos. Mónica, no hay más pequeñitas que esas. Sí, ya sale. Ay, Móniquita. Ahí va la casa, mira, amigos. Fui para allá para el centro y no lo... No, casi no me quedo ahí, ya te he dicho. Casi no me quedo ahí. A ver el tatuaje. Ah, eso también. Ah, de eso también querías hablar del tatuaje. No, yo no quiero hablar de nada. Tápate ahí ni en el... Simplemente que me lleves a... A la... O sea, ya, donde me lo hicieron. ¿Quieres que te lleve a donde te lo hicieron? ¿Para ponerle color? ¿O para qué? ¿Para qué quieres ir a... Que te lleve a donde te lo hicieron? No. Ah, ¿te quieres hacer otro tatuaje? ¿Qué te quieres poner? Lo que tenga que hacer. O sea, no sé qué quiera usted hacer. ¿Lo que yo escoja? No, ¿cómo que lo que usted escoja? ¿Lo que yo elija? No, no, no. Ándale. ¿Ese que vaya a elegir? Gilbert y Mónica. La mujer misteriosa. ¿Qué grosero? ¿Disculpa? Nada de eso. Nada de eso. No. Ya sé. Oye, ¿y los dientitos de los trajes? Quiero que me lleves a la tinta de tatuajes. ¿Puedes hacerlo? ¿A la tinta de tatuajes? Sí, pues digo, a la estética o... No, no, ahorita como andas, no, ahorita necesitas arreglarte. No, andas muy, nos van a sacar de las greñas. Ay, por favor. ¿En serio? Mira, lleno de hormigas eso, Mónica. ¿Aces dar dinero para yo sola, pues? Te voy a dar dinero para... Pero, ¿qué quieres ir al tatuador? ¿Qué quieres? ¿Para qué quieres ir? Para lo que sea. ¿Cómo que para lo que sea? Buenas tardes, pásale. ¿Qué se le ofrece? Lo que sea. ¿Así? ¿A qué se va a un lugar de esos? ¿A hacerse un tatuaje? Ah, pues a eso quiero ir. ¿Pero qué te quieres poner? Lo que sea. ¿Lo que sea? Así. Lo que sea. Lo que sea. Lo que sea. Pero ¿qué? Ah, ¿quitar? ¿Te quieres quitar mi tatuaje? ¿Su tatuaje? ¿Cuál tatuaje? ¿El de Gilbert? No. No, mi tatuaje de usted. Chamaca. Amigos, saludos. Vamos a ver qué quiere tatuársela, Moniquios. Bajen la maca, el columpio, por favor.